amigos buenos días buenas tardes buenas noches aquí tengo esta preciosa máquina usted seguramente querrá comprar o ha comprado una consola y nuevo 360 y no está seguro si está completo o bueno o si le falta algo verdad entonces vamos a ver en este momento cuáles son las partes que nos deben faltar vamos a ver aquí en este caso voy a hacer esa valoración con un box 360 slim o super slim pero es lo mismo prácticamente para el box 360 slim o para el fat son los mismos las mismas cosas verdad solo cambia la forma de él bien empecemos necesito la consola que está la caja necesito un control para la consola aquí lo tengo el control con cable con su cable yo lo conecto a un puerto usb y lo puedo usar si no tengo con cable y lo quiero bluetooth necesito un control como este que sea bluetooth que no sea cable y con sus respectivas baterías baterías para poderlas poner y poderlo usar sincronizarlo y poder usar tipo bluetooth y obviamente si tengo baterías y no quiero estar comprando a cada momento necesito un cargador como este y las baterías que sean recargables verdad para estar solamente recargando las cada vez que se gastan las baterías pero si tengo uno con cable pues esto es suficiente que más un cable hdmi como este que sirve para conectar la consola al televisor que más necesito un transformador como este cada consola trae su transformador eso sí son diferentes cada versión el xbox 360 fat el xbox 360 slim y el super sling usan transformadores diferentes ahí sí tiene que comprar su propio transformador y asegurarse pues que traiga su propio cable de conexión a la corriente esto es así muy bien vamos a en este momento a probar las conexiones a una cosa que falta falta el un cd de juegos en este caso tengo un gta 5 aquí pero puede ser cualquier otro otro cd una cosa bien importante que tomar en cuenta es que hay que verificar en un 360 siempre traen almacenamiento pero algunos traen 4 gb de almacenamiento 10 20 para arriba en este caso yo tengo aquí un almacenamiento de 500 gb como pueden ver este trae aquí dice 500 gb esta es la unidad original de 360 de 500 hay de 320 250 con estas mismas prestaciones pero en caso de que no traiga almacenamiento pues igual podemos usar los juegos introducimos en el almacenamiento podemos grabar los juegos podemos comprar juegos digitales y se quedan grabados ahí pero si no queremos usar juegos digitales necesitamos discos en físico como este pero precaución si vamos a usar juegos como gta 5 necesitamos tener obligatoriamente almacenamiento de más de 20 gb porque si no no podemos ejecutar este juego ya que este juego necesita instalarse este gta 5 de dos discos y uno de los discos se tiene que instalar obligatoriamente en la consola para poder jugar bien vamos a proceder en este momento a conectar nuestra consola vamos a usar este transformador que lo tengo acá medio medio listo vamos a conectarla para verificar cómo funciona bien conectamos el transformador a la corriente vamos a quitar esto de acá porque vamos a parecer otro que está previamente integrado el h&m y lo voy a apartar también porque ya tengo un h&m conectado el televisor que es el que vamos a usar en este momento y vamos a proceder pues a conectarlo en la respectiva ranura que necesito también bueno vamos a conectar la energía aquí está la energía la conectamos en respectivo agujero de energía y bueno vamos a conectar también el control en este caso un control cableado vamos a conectar en el puerto usb de frente tiene dos puertos acá voy a usar esto ahora procedo a encender la consola ahí está estamos encendiendo la vamos a vamos a poner en línea esto ok ahí está vamos a ver cuánto se tarda en entrar desde que presione el botón de encendido vamos contando a ver y ya entró ya está lista la consola y vamos a verificar podemos conectarla también a internet acá vamos a si queremos lo podemos hacer es algo pues estaban obligatorios pero pues lo podemos podemos intentar hacerlo si queremos podemos conectar la internet está buscando la conexión a internet no vamos a vamos a poder continuar pero no vamos a poner la contraseña no es necesario hacer todo sólo creo que quede conectada para que verifiquemos que todo está bien entonces les decía yo tengo unos juegos instalados aquí en almacenamiento me voy a juegos acá y como ven pues aquí tengo varios juegos así que yo puedo jugar estos juegos sin ningún problema sin necesidad de disco pero si no tengo juegos estos juegos son originales comprados de la tienda como pueden ver este es el menú de una consola con juegos originales comprados pero en caso de que yo no quiera por ejemplo comprar por alguna razón y los presiones físicos pues voy a tener que tener discos como esto la bandeja se abre por acá me abre la bandeja yo puedo introducir el disco de juego y el disco va a empezar a funcionar ahí entonces estos son amigos los elementos o los componentes fundamentales para un equipo 360 espero les sirva